Una canción que nos tenté de unir, como la unió hace treinta y pico de años que la hicieron. Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que tener, estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando estar un nuevo día, cantaré, cantarás. Esa luz al final del sendero brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano, Siempre habrá un lugar para todos en un malo. Junto a ti quiero caminar, compartir el pan, la pena y la esperanza. Descubriré que en el corazón siempre hay un ritmo que no olvida la infancia. Amigo, amigo, hay tanto por hacer, cuenta conmigo, cantaré, cantarás. Esa luz al final del sendero brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano, Siempre habrá un lugar para todos en un malo. Te daré cuando puedo dar, solo sé cantar, mi madre a ti es mi canto. Esa luz al final del sendero brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano, Siempre habrá un lugar para todos en un malo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!